Hey yo, Narconciencia, 2017 Especitar, pintar, mis términos, bro Esto es cifrar, quitar mil tonos monótonos Esto es humo, puestos, refuerzos, puestos De membros, hablo, que tenso Versos con la paldenosa, el monocromo Esto es citar, pintar, mis términos, bro Esto es cifrar, quitar mil tonos monótonos Esto es humo, puestos, refuerzos, puestos De membros, hablo, que tenso Versos con la paldenosa, el monocromo Como pello pa'l hueso, cuchillo pa'n Yoculares, como esto se trata de eso Explotan sus globos oculares Afries de sus maxilares, que en esto no hay quien nos pare Si usamos las mismas rimas, solo sus mil pared Estos fichan, ladran, labran, taladran Palabran, padran, con dicha macabra Al combo de membrar, al combo de siembrar Son el colmo, y su morbo imposible de nebrar Como no te vas a enervar con este flow rotundo Solo sobran lo mismo, lo baño y negro, ahora no me confundo Oye, loco que pedía con chumbo, simplemente lo derrumbo Traigo mis anécdotas, experiencias, chumbo Si no existen casualidades, ni segundas oportunidades Como si cambiaran tus habilidades, eso sí se escucha actuales Seguir fingiendo nuestras cualidades, aparentemente son más reales Como si cambiaran sus identidades, espero que respeto con mierda no ganes Esto es citar, pintar, mil términos, blo Esto es cifrar, quitar, mil tonos monótonos Esto es humo, puesto, refuerzo, puento, de membros Hablo que tenso, verso, con naves de no ser monocromos Esto es citar, pintar, mil términos, blo Esto es cifrar, quitar, mil tonos monótonos Esto es humo, puesto, refuerzo, puento, de membros Hablo que tenso, verso, con naves de no ser monocromos Gracias por ver el video.